Y ahora vamos con mi compañero Atalo Mata, querido Atalo, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás? Buenos días, pues en temas de la Ciudad de México, informarte que en la Alcaldía Coyoacán fue rescatada una menor de edad en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro de la estación Universidad. ¿Cómo ocurrió esto? Pues fíjate que elementos de la Policía Bancaria e Industrial hicieron un operativo de búsqueda para encontrar a esta menor extraviada de 16 años de edad que al fin y al cabo se dieron cuenta que estaba desorientada, no encontraba a su mamá. Se perdieron en la estación del Metro Coyoacán y finalmente fue en la estación Universidad donde lograron reencontrarse. ¿Qué fue lo que pasó con esta señorita? Pues que tenía una condición de discapacidad y precisamente por esa situación ella no lograba ubicar dónde se encontraba en esos momentos. Hay que pedirle a la sociedad, a los usuarios del Metro que agarren bien a sus pequeños, a los menores, a los niños en los trayectos en el sistema de transporte colectivo Metro porque ante tanta gente que se concentra en este tipo de transporte público pues es peligroso y se pueden extraviar. Muy bien, querido Atalo, pues más adelante regresamos contigo por supuesto.